Hola amigos, los saludo y les traigo otro video de Batman Arkham City y en esta ocasión vamos a encontrar la máscara del espantapájaros y sus planes que tenía futuro para atacar ciudad gótica, bien ahorita les pongo la ubicación en el mapa, les pongo el mapa para que vean donde está la ubicación y la parte oculta donde tenemos que entrar en un barco para ver los planes que tenía y una persona que está ahí sentada en una silla muere frente de nosotros, así que atentos, pues muy bien aquí ya está la máscara, es esta de aquí, veanla y esto ahorita les pongo en el mapa, les pongo el mapa para que vean la ubicación ahí está, vean, ahora es el mapa, vean el punto donde estoy, vientos, vientos y ahora si nos dirigimos a la parte del barco donde tenemos que entrar y descifrar un código para que nos abra una compuerta y así poder entrar al barco, aprovechando también pues voy a mandar saludos a varios suscriptores que me hicieron la petición de que los saludara, pues muy bien pongan atención aquí van, un saludote a Super Cholillo y Sasuke Uchiha, a Nenny9610, a Mice Voice y a Torcidos, aquí están sus saludotes, este ya complacidos, espero que los hayan escuchado y pues por pronto vamos a descifrar nosotros aquí el código para pues que nos abra la compuerta y entrar y ver a esa persona como muere y ver los planes que tenía ahí el, el espantapájaros, es muy fácil encontrarlo, este nada más tengan paciencia, es muy rápido también, no nos lleva mucho tiempo encontrar el código, acuérdense de mover las dos palancas hasta que les de el acceso si no, no se va a poder, este en la información que yo vi, supuestamente la palabra que se tiene que formar era ciudad del terror, venía en inglés, y vamos a ver si, si nos, si encontramos esa palabra, hasta ahorita no la he encontrado, esperemos, no, no me dio acceso con la, con la que formé ahorita, tampoco, ciudad enorme, me lo dio con ciudad enorme, como lo apreciaron, entonces me imagino que cambia por la región, por la región en la que está enviado el juego, supongo porque en el otro decía ciudad del terror, pero a mí me lo dio con ciudad enorme, a ustedes le van investigando, esta es la persona que les digo que, que muere entre nuestros ojos, muy buen huevo de pascua, vean, estuvo, estuvo un poco maníaco eso, pero, pero está chido, y es todo lo que se tiene que hacer en esto, es, es absolutamente todo lo que se tiene que hacer, no me da opción de hacer otra cosa, ahí están los planes, ahí están unas cucarachas, que se yo, en unas pinches jaulas, o incubadoras, que se yo, en lo que sea, unos frascos térmicos, o algo así, y pues esta persona que murió ahí, entonces, eso es todo lo que se tiene que hacer, no hay más opción, vean, sigo adentro del barco y nada, no me da absolutamente otra cosa, ni siquiera tomar algo de ahí, nada, solo era para ver morir a este maldito, y también los planes, eso era todo, y la máscara obviamente, pues bueno, ahorita saliendo del barco nos vamos a dirigir otra vez hacia donde está la máscara, para que la observen mejor, para que ustedes cuando tengan el juego, si ya lo tienen, no habían descubierto esto, pues para que lo hagan en su juego, se lo presuman a sus amigos, que se yo, y pues yo voy a seguir tratando de buscar más cosillas para compartírselas aquí a ustedes en mi canal, así que estén pendientes, y pues aquí otra vez en la máscara, y pues mientras vean la máscara amigos, yo me despido, espero que les haya gustado este video, y les haya servido de algo, no olviden de puntuar, dejar sus comentarios, peticiones, sugerencias, lo que gusten, los invito a que se suscriban, aquellos que no están suscritos a mi canal, y nos vemos, hasta la próxima.